Que Dios cumpla feliz, que Dios cumpla feliz, que Dios cumpla feliz. Miguelito, que Dios cumpla feliz. Hola queridos Sabinito te quiero saludar para el día de tu cumpleaños disculpa si no te llamé ayer se me pasó la hora, el día, te he recordado mucho como te decía en el mensaje, pido a Dios que te ayude tantas cosas, no? Salud, estudios, tu familia Que sigas adelante Que recuerden la oración Te quiero mucho Un abrazo fuerte También saludos a tus papis Y también saludos a tu abuelita de las teñas Que se mejore Chao